Y este año dije voy por el premio del mejor diseño, quiero ganar el premio del mejor diseño. Me mentalicé y también el vestido era dorado porque para mí el dorado simboliza el color del triunfo. Entonces lo llené de energía, estaba hecho con muchísimo amor, a mano y con mucha energía. Manifesté todo el tiempo en cada línea, en cada puntada lo que quería lograr. Y bueno, creo que a la gente le gustó y con mucha humildad abrazo este triunfo, este premio. Y está dedicado a toda mi provincia. Entonces lo que deseo para mí es mantener una motivación constante y seguir potenciando mis capacidades y seguir explotando mi talento con ayuda de las personas que nos ayudaron a potenciarlo. Justamente el banco de diseñadores que tiene la ruta del diseño es una ayuda inmensa. Que a los diseñadores como yo la comunidad les ayude, que la gente les compre, que la gente consuma cada vez más diseño de autor. Porque estamos tan acostumbrados a las grandes marcas que no tienen competencia y los pequeños creadores como yo, los microemprendedores como yo, tenemos muchísimo para dar. Y en la provincia hay muchísimo talento. Es impresionante el semillero de talento que hay acá. Y lo mismo que deseo para mí, le deseo a todos ellos. Que la comunidad nos apoye, nos elija y que siga apoyando estas iniciativas que tienen que ver con una gestión cultural. Para mí esto es una gestión cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!